Cada noticiero, red social y gente a nuestro alrededor está llena de posiciones y opiniones en cada tema conocido. Identidad de género, la concepción de la vida, la necesidad por justicia. Cada debate parece no tener un fin. Probablemente usted tenga convicciones y opiniones propias. Tal vez suele interactuar con personas que no comparten su mismo punto de vista. Entonces, ¿cómo poder responder? Acompaña al Dr. Jerry Collins todos los domingos a las 10 de la mañana, mientras presenta Evitando Confusión. Una nueva serie de sermones que va a ayudarle a entender y articular qué es lo que la Biblia enseña sobre temas sociales importantes con los que batalla nuestra cultura.